Hola a todos, aquí estamos en CafeRacerSpirit y os vamos a enseñar la moto más grande que tenemos. Ya veis que era falso y os vamos a enseñar la más pequeña. Esta es una Yamaha, como ahí pone. El modelo es LB50, se comercializó en Japón y también se conoce como Yamaha Chappie. Esta es la de 50 cm3, también la había de 80 cm3. Y bueno, aquí sale el colector, un poco enrevesado, en mal estado debido a su vejez. Es una moto de dos tiempos y bueno, como os comentaba, se trata de nuestra moto más pequeñaja. Y bueno, está documentada, documentada como ciclomotor, ahora os enseño. Ahí está. Hay muy poquitas unidades documentadas, ya que estas motos se utilizaban ya sea para cargarlas en la furgoneta, barcos, e ir de excursión pues hace tiempo y apenas se les hacía kilómetros y la gente no pensaba que era interesante documentarlas. Pero bueno, aquí tenemos una unidad completa, documentada y en buen estado de uso. Llevamos tiempo sin arrancarla, la tenemos aquí de exposición. Pero bueno, es una moto cuidada al detalle, alguna marca del tiempo. El chasis está un poco pintado por zonas. Y bueno, entramos aquí a más detalle. Ya veis que tiene sus pegatinas de uso. Tenemos el grifo. Esta es una palanca para ponerla en orden de marcha. Ahora está en neutral, en la N. Orden de marcha, aquí. Y reductora hacia adelante. Por lo demás, para abrir el asiento también. Aquí vemos que va la gasolina. Y aquí iría el aceite. Una moto de dos tiempos. La batería es enana. Aquí la vemos. Esta la hemos sellado que hace Racer Spirit también. Y la bocina, como no. Por lo demás, las piñas. Este es el tirador de aire. Aquí lo tiraríamos para arrancarla. Y aquí la otra piña para poner las luces. Ya veis que es un modelo sin intermitentes. Entonces bueno, cerramos el asiento. La enseño por la parte trasera. Está pitado es el original. Piloto de freno bastante grande. No tan grande como otros modelos de Yamaha. Pero bueno, sigue siendo considerable. Doble amortiguador trasero. Si os fijáis, tiene incluso para llevar a pasajero. Voy a este lado que está más con luz. Conductor. Y pasajero. Hasta le hemos instalado una pata lateral. Y bueno, las llaves las tengo conmigo. Así que vamos a probar arrancarla. Ya os digo, estas motos de pequeña cilindrada siempre arrancan. Las hacían de buena calidad. Tiramos con el aire. Y tiene arranque a pedal. Ahí está. Le ponemos las luces. Y en un momento ya le quitaremos el aire. Ya veis que los neumáticos son el enano. Aquí pone que son de 4 pulgadas y de 8. Son de 8, diría. Me toca. Vamos a pegarle una pelirona a ver. Y le vamos bajando el aire también. Pues bueno, ahí lo tenemos. Estamos listos funcionando. Del año 78 es esta moto. Apenas tiene 3 caballos y medio. Y lo ideal hubiera sido tener la 80 de cilindrada. Pero son muy escasas. Cuando ya pasan de 50 a 80, en vez de tener la matrícula de ciclomotor, ya tendrían una matrícula provincial, una más grande. Por ejemplo, hemos visto alguna 80 anunciada con la matrícula de Madrid, Barcelona. Y bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado. Y nos despedimos. Venga, un saludo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!